No sé por qué lo que me quiero es matar, no sé por qué Que se robó la mujer en nuestra calle Que no sabes dónde estamos, de ti Nunca lo van a saber, no sé por qué, no sé por qué Pésame que se escondí otra vez En un hombro de mi cabaña Bueno, conoce el camino de ella Que no conoce la montaña En un hombro de mi cabaña está buscando Que no sé por qué, no sé por qué Quiere que él no se roba 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 Para llevar a la cabeza Que no me quiero hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!